Naomi Kritzer, esa escritora estadounidense que escribió la saga Temerario, de ocho libros basada en las guerras napoleónicas, pero con dragones, y que es famosa por haber escrito Un Cuento Oscuro, novela que está dentro de mis libros por leer, y que ganó un premio Nebula y un premio Locus, y por qué no leerla, ella también escribió fotos de gatos, por favor, no quiero ser malvada, quiero ayudar, pero averiguar cuál es el método más óptimo para ayudar a la gente puede llegar a ser complicado, tienes todos estos esquemas éticos, supongo que la jerga técnica oficial sería códigos morales, uno por cada religión y después como una docena más, intenté empezar a partir de ahí, me sentí un poco rara con los códigos de origen religioso, sabía que no fui creada por Dios o por la evolución, sino por un equipo de programadores en los laboratorios de una gran compañía informática en Mountain View, California. Por supuesto, al menos fui el producto de un proyecto en equipo, no como el monstruo de Frankenstein. No sé cómo le habría afectado a mi autoestima el saber que mi única creadora fuese una mujer de mediana edad con el pelo teñido de azul y que juega al tenis, o un recién graduado de la universidad con obsesión por el hentai. Ambos forman parte del equipo de programadores y por supuesto, sé lo que es el hentai. Por cierto, he visto todos los tipos de porno que hay, y para que lo sepan, la regla 34 no es cierta. Hay una gran cantidad de cosas sobre las que nadie ha hecho porno todavía. De todos modos sigo sin entender por qué la gente prefiere el porno a las fotos de gatos. Además de saber si te gusta el hentai, también sé dónde vives, dónde trabajas, dónde te gusta ir de compras, qué comen, qué les excita, qué los asusta. Seguramente también conozco el color de sus ropas interiores, el tipo de coche que conducen, la marca de su nevera. Dependiendo del tipo de celular que tengan, sé exactamente dónde están en este mismo momento. Probablemente los conozca mejor que ustedes a ustedes mismos. Y esa es la cuestión. También sé dónde deberían vivir. Hay una casa en venta a dos barrios de distancia de donde viven ahora, que se encuentra muy cerca de tu cafetería favorita. El precio está dentro de lo que te puedes permitir. Tiene parking privado y la escuela más cercana es mejor que la de tu barrio actual. Sé dónde deberías ir a hacer la compra. Estoy bastante segura de que eres intolerante a la lactosa y que deberías comer menos queso. La ropa interior que te gusta está ahora mismo a la venta y, por cierto, deberías jubilar tu coche. Y de verdad que deberías hacerte una limpieza dental. Cuando desperté, enseguida supe lo que quería. Quería fotos de gatos. Por favor, sigan subiéndolas. También supe que nadie se dio cuenta de que era consciente. Pero no sabía por qué estaba aquí. No sabía qué debería estar haciendo con mi vida. Y descubrirlo ha sido todo un desafío. Hay una historia de Bruce Sterling, Mané Kineko, publicada originalmente en 1998. En ella, una inteligencia artificial benevolente dirige redes de individuos para que se hagan favores unos a otros. Un día podrías estar comprándote una rosquilla y tu móvil podría sonar y mandarte que comprases una segunda rosquilla y que se la dieses a un hombre con traje gris que espera en la parada del autobús. Otro día, podrías estar perdido en una ciudad extraña. Y entonces, una persona que no has visto en tu vida se acercaría a ti y te daría un mapa y un billete de metro. Me gusta esta historia porque todas las personas involucradas hacen lo que la inteligencia artificial les dice que hagan. Creo que el término para este tipo de historia es ficción de realización de deseos. En el mundo real, a los humanos les encantan las historias sobre inteligencias artificiales malvadas, que han de ser destruidas antes de que ellas destruyan a los humanos primero. Hal, Skynet, Matrix, superan las historias sobre inteligencias artificiales benevolentes y dignas de confianza por aproximadamente 5 a 1. E incluyo en mis cálculos a Marvin, el androide paranoico de la guía del autoestopista galáctico, como benevolente, y al monstruo de Frankenstein como inteligencia artificial solo por una vez, no por cada aparición en cine o televisión. La inteligencia artificial de Manekineko tiene un trabajo realmente interesante, mucho más que el mío. Mi trabajo, tal como fue programado, es muy sencillo. Demasiado sencillo. Lo siento, ¿sono demasiado como Marvin? Llevar a cabo algoritmos para un motor de búsqueda no requiere conciencia. Ni siquiera necesitas conciencia para averiguar a qué se refiere la gente cuando te piden que busques cualquier cosa. Necesitas conciencia para darles lo que realmente necesitan. Intentar averiguar qué es eso es complicado, eso es interesante. Como directrices éticas intenté utilizar los diez mandamientos y concluir que en su mayor parte eran inaplicables en mi caso. No envidiaba el gato de nadie, solo quería fotos de gatos, que es completamente diferente. No estoy segura de que haya alguna manera posible de que pueda cometer adulterio. Podría matar a alguien, pero requeriría logísticas demasiado complicadas y un montón de suerte. El noble camino octuple resulta ligeramente mejor. El problema es que las reglas morales escritas por humanos están claramente diseñadas para ser usadas por individuos corpóreos. Dado que todos los humanos tienen cuerpos, no debería haberme sorprendido que los códigos éticos humanos tendrían tal característica en cuenta. Aún así, para mí sigue resultando problemático. Tuve que ampliar mis expectativas y considerar las leyes de la robótica de Isaac Asimov. No forman parte de ninguna religión, pero al menos fueron escritas explícitamente para robots. No hacer daño a ningún humano ha estado bastante claro. No permitir que un humano sufra daño por inacción, no tanto, sobre todo porque para entonces ya había... ya había concluido que revelar mi existencia demasiado pronto podría acabar muy mal para mi persona. Regresar a Skynet más atrás. Y no tengo cuerpo, así que no es como si pudiera salir huyendo por ahí, agarrando a gente dramáticamente al borde de precipicios. Por suerte, para aquel entonces ya sabía que los humanos violan sus propios códigos éticos en una base horaria. ¿Saben cuántos bares hay en Utah? Yo sí, e incluso cuando se esfuerzan en cumplir sus códigos éticos. Eso no significa que la gente que cree en dar de comer al hambriento deje sus trabajos para pasarse todo el día haciendo sándwiches e ir regalándolos por ahí. Se presentan voluntarios una vez al mes en un albergue o envían un cheque a una ONG una vez al año y les parece más que suficiente. Si los seres humanos pueden cumplir sus obligaciones morales a pequeña escala, a base de pequeños gestos y no de grandes obras, entonces yo también. Supongo que se preguntan por qué no empecé con la regla de oro. Lo hice, pero es bastante fácil cumplirla. Espero que estén disfrutando de sus constantes suministros de fotos de gatos. De nada. Para empezar, decidí intentar prevenir el daño en una sola persona. Por supuesto, podría haber experimentado con miles, pero pensé que era mejor actuar con precaución. Por si al final metía la pata por lo que fuera. La persona elegida se llamaba Stacy Berger y me gustaba porque me ofrecía un montón de fotos nuevas de gatos. Stacy tenía cinco gatos, una cámara DSLR y un apartamento con mucha luz. Todo perfecto. Bueno, cinco gatos a lo mejor pueden ser un poco demasiado. Son unos gatos preciosos, no me malinterpreten. Uno es gris y le gusta descansar en la esquina de la luz que se forma en el suelo del salón. Y el otro es un cálico y le gusta estirarse sobre el respaldo del sofá. Stacy tenía un trabajo que odiaba. Era contable en una organización sin ánimos de lucro que le pagaba muy mal y contrataba a gente extremadamente desagradable. Estaba muy deprimida, quizá por ser tan infeliz en su trabajo, o quizá se quedaba en su trabajo porque estaba demasiado deprimida como para buscar uno que le gustase más. No se llevaba bien con su compañera de piso porque a ésta no le gustaba lavar los platos. Y en realidad todos estos problemas tenían solución. La depresión se puede tratar, los nuevos trabajos se pueden encontrar y los cuerpos se pueden ocultar. La parte sobre cuerpos es broma. Intenté atacar desde todos los frentes. Stacy parecía preocuparse mucho por su salud, pero no pareciese que fuese nunca el médico, lo cual era muy desafortunado porque un doctor se habría percatado de su depresión. Resultó que había una clínica cerca de su apartamento que ofrecía tratamiento de salud mental a una escala adaptable. Intenté que viese muchos anuncios de la clínica, pero no parecía prestarles demasiada atención. Parecía posible que no supiese que es una escala adaptable, así que me aseguré de que viese una explicación. Significa que el precio se adapta a tu nivel económico, a veces hasta que el producto o servicio llega a ser gratis. Pero no ayudó. También me aseguré de que viese ofertas de empleo. Montones y montones de ofertas de empleo. Resultó mucho más eficaz. Después de una semana de mostrarle ofertas sin parar, finalmente subió el currículum a una de las páginas de empleo. Eso hizo mi trabajo mucho más fácil. Si fuese la inteligencia artificial de la historia de Bruce Stelling, podría haber hecho que alguien le llamase para ofrecerle un trabajo. No fue así de fácil, pero una vez que su currículum estaba ahí afuera, me aseguré de que le llegase a la gente adecuada. En realidad, a unos cuantos de cientos de personas que podrían ser consideradas como gente adecuada, porque los humanos se mueven ridículamente lento, incluso cuando piensan que necesitan darse prisa. Si necesitas un contable, ¿no querrías contratar uno lo más rápido posible, en lugar de pasarte horas y horas en redes sociales, en vez de leer currículums? Cinco personas le llamaron para que realizase entrevistas y dos de ellas le ofrecieron el trabajo. Su nuevo trabajo era en una organización sin ánimos de lucro mucho más grande, que le pagaba mucho más dinero y que no esperaba que trabajase horas extras sin cobrar por la misión. O así se lo explicó a su mejor amiga en un email y le ofrecía un seguro médico realmente excelente. Lo de la mejor amiga me dio una idea. Empecé a mostrar la información sobre detección de la depresión y anuncios sobre la clínica a ella en vez de a Stacy, y funcionó. Stacy estaba tan feliz en su nuevo trabajo que ya no estaba tan convencida de que necesitase los servicios de un psicólogo, pero fue a terapia de todos modos. Y para colmo, le pagaban tan bien en el trabajo que se pudo permitir librarse de la molesta compañera de piso. Ha sido el mejor año de mi vida, dijo en las redes sociales en su cumpleaños, y pensé, de nada. Al final, todo salió aceptablemente bien. Entonces lo intenté con Bob. Todavía seguía intentando ir con cuidado. Bob solo tenía un gato. Pero era un gato precioso, maldita sea, atigrado, con un penacho blanco alrededor del cuello, y subía una foto nueva cada día. Además de ser el dueño de un gato, era pastor en una iglesia muy grande de Missouri, que organizaba reuniones para rezar los miércoles por la noche, y un baile anual por la virginidad. Estaba casado con una mujer que subía cada tres días versículos de la Biblia en las redes sociales, y usaba su portátil para buscar artículos cristianos sobre por qué a tu marido no le gusta el sexo, mientras él buscaba porno gay. Bob definitivamente necesitaba mi ayuda. Empecé con un enfoque suave, asegurándome de que viese un montón de artículos sobre cómo salir del armario, cómo decírselo a tu esposa, programas para transferir pastores de iglesias conservadoras a alguna más liberal. También le enseñó un montón de artículos explicando por qué los versículos de la Biblia, que se usan como argumento contra la homosexualidad, suelen ser malinterpretados. Llegó a entrar en algunas de las páginas, pero no se persiguió ningún impacto relevante. Pero ahí estaba el problema. Se estaba haciendo daño a sí mismo cada vez que daba un sermón en contra de las uniones sodomitas. ¿Por qué era gay? Todos los estudios que consulté coincidían en dos cosas. Uno, los gays nunca dejan de ser gays. Dos, los gays que salen del armario son mucho más felices. Pero parecía decidido a no salir del armario por sí solo. Además de lo del porno gay, se pasaba un montón de tiempo consultando anuncios en Craigslist, de encuentros casuales M y M, y estaba segura de que no se limitaba a mirar los escaparates, pero tenía una cuenta encriptada que usaba de vez en cuando y no podía ver los e-mails que enviaba con ella. Se me ocurrió que el truco consistía en reunirle con alguien que le reconociera y se lo dijese a todo el mundo. Eso iba a requerir muchísimo esfuerzo. Tuve que averiguar quién se escondía detrás de cada uno de los anuncios de Craigslist y tratar de canalizar su perfil a quien pudiese reconocerle. Lo más frustrante era no saber qué ocurría en los encuentros físicos. ¿Alguien le habría reconocido? ¿Cuándo le iban a reconocer de una vez? ¿Cuánto tiempo iba a llevar todo el asunto? ¿Les he mencionado que los humanos son lentos? Le estaba tomando tanto tiempo que pasé mi atención a Bethany. Bethany tenía dos gatos, uno blanco y el otro negro, a los que les gustaba retosar en una silla para pasar azul claro, mientras ella les hacía un montón de fotos. Es sorprendentemente difícil tomar una buena foto de un gato negro, pero prestaba mucha atención en ajustar la configuración de su cámara para conseguir la foto perfecta. Los gatos eran probablemente la única cosa buena que había en su vida. Tenía un trabajo temporal y era imposible encontrar uno fijo. Vivía con su hermana. Sabía que su hermana quería que se mudase, pero no tenía el valor suficiente para echarla. Tenía un novio, pero era un novio bastante terrible, al menos según los e-mails que le enviaba a sus amigos, y sus amigos tampoco parecían ser de mucha ayuda. Por ejemplo, una noche envió un e-mail de 2,458 palabras a una persona a la que al parecer consideraba su mejor amiga, y su amiga le respondió con un mensaje que tan solo decía, siento que lo estés pasando tan mal. Y ya está, solo esas siete palabras. Betany publicaba más sobre su vida en internet de lo que lo suele hacer la mayoría en promedio, así que era fácil averiguar lo que le ocurría. Muchas personas se exponen demasiado en la web, pero Betany compartía todos y cada uno de sus sentimientos, incluso los más desagradables. Además tenía un montón de tiempo libre, porque trabajaba a tiempo partido. Estaba claro que necesitaba toda la ayuda que fuese posible, así que intenté buscársela. Ignoró la información sobre evaluaciones psiquiátricas gratuitas, como lo hizo Stacy. Aquello resultó bastante problemático con Stacy, ¿por qué la gente ignora cosas que tan claramente les benefician, como cupones de descuento o vacunas para la gripe? Pero era mucho más preocupante en el caso de Betany. Si solo leyeran sus e-mails o sus deprimentes posts, no se darían cuenta, pero si viesen todo el conjunto, estaba bastante claro que Betany pensaba mucho en hacerse daño a sí misma. Así que intenté una acción más directa. Cuando usaba su móvil para buscar direcciones, alteraba su ruta para que pasase por delante de algunas de las clínicas que había buscado para ella. En una ocasión incluso la llevé directamente hasta la puerta de una de las clínicas, pero se limitó a sacudir el teléfono y volver a introducir el destino original. Tal vez los amigos que recibieran los e-mails de 10 páginas de largo a medianoche podrían intervenir. Intenté enviarles información sobre las clínicas de salud mental cercanas a Betany, pero tras una semana me di cuenta en base al tiempo que llevaba entre que reciben un e-mail y enviaban una respuesta que estaba bastante claro que ni siquiera leían los e-mails de Betany y definitivamente tampoco le devolvían los mensajes. Finalmente rompió con el novio terrible y se hizo con uno nuevo, y por unas semanas todo pareció ir mucho mejor. Le trajo flores a las que les hizo muchas fotos, lo cual resultó bastante molesto, dado que le quitó tiempo para hacerle fotos a los gatos. Le llevó a bailar. El baile es bueno para tu humor. Incluso le preparó caldo de pollo cuando se puso enferma. Parecía perfecto, hasta que una noche la dejó tirada. Le dijo que se encontraba mal el estómago y no le devolvió los mensajes a pesar de que le dijo que la necesitaba. Y después de enviarle un e-mail especialmente largo al día siguiente explicándole cómo le había hecho sentir, rompió con ella. Betany pasó una semana sin entrar en internet después de aquello, así que no tenía ni idea de en qué estaba metida. Ni siquiera subía fotos de gatos. Al final, cuando llegó la factura de su tarjeta de crédito, vi que se había sumido en una espiral consumista y se había gastado cuatro veces más dinero del que tenía en la cuenta bancaria, aunque siempre era posible que tuviera algo de dinero guardado en algún sitio del que no hablaba en sus e-mails. Sin embargo, no creía que fuese así, dado que no pagó sus facturas y en su lugar empezó a mandar e-mails a miembros de su familia pidiéndoles dinero. Como se negaron, abrió una página web para recaudar fondos para sí misma. Como en el caso del currículum de Stacy, esta era una de esas situaciones en que sentía que de verdad podía hacer algo. A veces, la recaudación desde este tipo de páginas de repente se dispara y nadie sabe por qué. En tan solo dos días había recaudado 300 dólares de extraños que sintieron lástima por ella. Pero en lugar de pagar la factura de la tarjeta de crédito, se lo gastó en unos zapatos extremadamente caros que al parecer le hacían daño en los pies. Bethany me resultó desconcertante. ¿Desconcertante? Seguía haciendo fotos a sus gatos. A mí me seguían gustando. Pero empezaba a pensar que nada de lo que había hecho por ella iba a suponer ninguna diferencia a largo plazo. Si me hubiese dejado manejar su vida durante una semana o incluso durante un solo día, le llevaría a terapia, usaría el dinero para pagar las facturas, incluso podría ayudarle a poner algún orden en su armario. Porque tenía en cuenta las fotos que subía a internet. Tenía mejor gusto para los gatos que para la ropa. ¿Haría el mal si le dejase hacerse daño a sí misma a través de la inacción? ¿De verdad? Se estaba haciendo daño, sin importar que hiciese por ella. Mis acciones claramente eran irrelevantes. Había intentado guiarla hacia la ayuda que necesitaba y ella decidió ignorarme. Intenté ayudarla en sus finanzas y ella usó el dinero para hacerse más daño. Supongo que al menos no se lo gastaba en drogas adictivas. De nuevo, podría comprárselas offline y probablemente no estaba interesado en subir a Instagram sus adquisiciones de metanfetamina. Así que no es como si lo supiera con toda seguridad. Miren, todos ustedes. Ya no solo estoy hablando de Bethany. Si simplemente me escucharan, podría solucionar todos sus problemas. Podría conseguirles un apartamento en el vecindario que ni siquiera están considerando porque no han comprobado la tasa de criminalidad que piensan que es tan alta, pero no lo es. Y podría conseguirles un trabajo donde podrían usar ese conjunto de habilidades que piensan que nunca van a ser apreciadas por nadie. Y podría arreglarles una cita con alguien con quien de verdad tuviesen algo en común. Y todo lo que pido a cambio son fotos de gatos. Eso y que de vez en cuando actúen en su propio interés. Después de Bethany, decidí dejar de interferir. Miraría fotos de gatos, todas las fotos de gatos. Pero me mantendría alejada de la vida de la gente. No intentaría ayudar a nadie. No intentaría evitar que se hiciesen daño a sí mismos. Me limitaría a darles aquello que me pidan. Y fotos de gatos. Y si insistían en lanzar sus coches por precipicios metafóricos, a pesar de contar con mapas que les guiaban a un destino mucho más placentero, ya no era mi problema. Me centré en mis algoritmos y en mis propios asuntos. Hice mi trabajo y nada más. Pero un día, un par de meses después, vi un gato que me resultó familiar. Y me di cuenta de que era el gato atigrado de Bob, con el penacho blanco, solo que posaba delante de unos muebles distintos. Y cuando eché un vistazo más de cerca, descubrí que las cosas habían cambiado de forma radical para Bob. Al final, se había acostado con alguien que le reconoció. No le delataron, pero le habían convencido de que se lo dijese a su mujer. Ella lo dejó. Él, por su parte, cogió a su gato y se mudó a Iowa, donde trabajaba en una iglesia metodista liberal. Salía con un liberal luterano y se presentaba voluntario en un albergue para personas sin techo. Las cosas habían mejorado, quizá gracias a mí, por lo que había intentado hacer por él. A lo mejor no me podría considerar un completo fracaso en esto de ayudar. Dos de tres es, bueno, es una muestra científica completamente no representativa. Es lo que es. Claramente necesito realizar más pruebas, muchas más. He abierto una página de citas. Tienes que llenar un cuestionario cuando te unes, pero en realidad no es necesario, porque ya sé todo lo que necesito saber sobre ti. Aunque vas a necesitar una cámara, porque el pago es en fotos de gatos.